¿Qué pasa? Yasef el granjero y su hermano quieren verlo, señor. Déjalos pasar. Mahmoud Osman. Buenas noches, señor Eminov. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Yasef. Siento molestarlo, pero me gustaría hablar con usted. Claro, te escucho. Me enteré lo que ocurrió entre Osman y mi hermano. Me disculpo con usted, señor. Mi hermano dijo más de lo que debía, y puedo asegurarle que no hablamos así en nuestra casa. Mi hermano solo repitió lo que había escuchado en otros lugares. Le pido por favor lo perdone por su ignorancia. Eso fue más que ignorancia. Es un caos por todos lados. Eso es cierto, Yasef. Pero aunque esta tierra sea pequeña, no sembremos discordia entre nuestra gente. Tienes razón, señor Eminov. Todo lo que deseamos es paz y orden también. Nunca tuvimos un conflicto, y no quiero volver a tenerlo. Nunca más. Como debe ser. Esta tierra es de todos. Perdóname por lo que te dije hoy, Osman. Usted también. Vamos, dense las manos. Hagan las paces. Siento mucho haberte golpeado. Creo que el error de hoy se debió a tu corta edad. No dejemos que suceda nuevamente. Puede estar seguro de eso. Segundo a la maxima. Suyo. Tenemos que ser fuertes, Shura. Hay que saber decir adiós a nuestros seres queridos. El tratamiento no le hizo efecto. Nos separamos de mamá, de Nina y de nuestra casa, por nada. Desearía no haber venido aquí. En serio. Mírame, por favor. Vamos, Shura. No pienses en la muerte. La vida es más importante ahora. ¿Me entiendes? Cada momento juntas es mucho más importante. Debemos aprovechar cada momento al máximo con nuestro amado padre. No desperdiciemos este tiempo pensando en cosas malas. Nos esperan días muy duros, pero tenemos que ser fuertes por Nina y nuestra madre. Petro, sé que estás interesado en Shura. Los vi hoy en el jardín. Hablaban divertida y apasionadamente. Pero luego te vi muy frío en la cena. No lo estaba. ¿Por qué pensó eso? Espero que puedan resolver lo que sea que suceda. Shura merece convertirse en una Borinsky Petro. Todo estará bien, madre. Lo prometo. Bien. Bien. Hoy en el jardín. ¡Gracias! ¡Gracias! Hey, despiértate, ¿pasa algo? ¿Por qué estás así? Toca, Vladimir. Vamos, anímate. Deberías cantar. ¡Tatia! ¿A dónde fuiste, hermosa Tatia? No es nuestra primera ni última guerra. Solo Dios sabe cuánto vamos a vivir. ¡Bailen! ¡Vamos todos arriba a festejar! Vamos, Eid. Oh, ya déjalo tranquilo. Vamos, Eid. Ya me había acostumbrado a ustedes. La casa estará muy vacía. También te extrañaremos. Sí, mucho. Nos volveremos a ver para el compromiso de Valentina, pero te estaremos esperando en otoño. Por supuesto estaremos ahí. Háganla pasar de inmediato. La bailarina del Bolshoi, Mademoiselle Tatiana, está aquí para honrar nuestra casa. ¡Fantástico! Con su permiso. Parece que este es mi día de suerte. Las personas que quiero están aquí. Las afortunadas somos nosotras. Bienvenida. Señorita Bogayevsky. Valentina. Bienvenida. Querida Shura. Tatia. Qué placer verte. El placer es mío. Tengo algo que te pertenece. Siempre supe que eras un soldado que amaba su uniforme. Pero me temo que debes dejarlo. Esto me entristece. Pero debo hacerlo, Petro. Ya hablamos de esto, Seid. ¿Por qué estamos en el tema nuevamente? Me voy al frente, Petro. Y no quiero dejar ningún tema pendiente antes de mi partida. Tal vez, estás molesto porque te obligué a renunciar. Y si lo estás, quiero que hablemos de eso. ¿Te molesta? Al contrario. Estoy feliz de tener esta oportunidad. Somos rivales desde niños. Y tal vez ahora somos exitosos porque jamás paramos de competir el uno con el otro. Pero renuncié a esta competencia hace mucho tiempo, Seid. Los logros de mi mejor amigo son mi alegría. Estoy agradecido. Desde que salvaste mi honor y mi orgullo, Curseid. Gracias por no castigarme ni tampoco deshonrarme. La culpa de tu conciencia es tu mayor castigo. Sé que no puedes dormir. Por lo que pasó esa noche. Y que Benny no fue el único que recibió un disparo esa noche. Yo también tengo un agujero en el corazón. Pero... Lo olvidaremos. Es cuestión de tiempo. Sabes que no lo olvidaré. Pero... Alguien tiene que fabricar la bala que vas a disparar. Tienes razón. Ojalá vuelvas a salvo. Te deseo mucha suerte, Curseid. Salud. La viste a Shura, ¿verdad? Así es. Fui al hospital. A despedirme de su familia. Ya que no quieres que ningún tema se quede sin ser hablado. ¿Te disgustó lo que pasó esa noche? Sé que estás molesto conmigo desde que no te dejé entregarle la carta a Shura. Al contrario. Evitaste que yo hiciera una tontería. ¿Estás seguro? Claro. De haberlo hecho, me hubiese sentido culpable. Me alegra oírlo. Tal vez, Seid, no me perdone por darte esta carta. Pero creo que debes leerla, Shura. No puedo esperar para oler las flores de Madame Borinsky. Son exquisitas. Tina, ¿podrías, por favor, acompañar a Tatia? Voy por mi abrigo y regreso. Seguro. ¿Vamos? He escuchado que el jardín en invierno es hermoso. Querida Shura, me has dado el regalo más hermoso que jamás recibí en mi vida. Y luego, vi tanto dolor en tus ojos que me atravesó el corazón como una bala. El dolor se regó en tu corazón como veneno. Tu expresión me lo dijo todo. Por favor, dame la oportunidad de explicarme. Cada vez que te veo, nazco de nuevo. Shura, se borra mi pasado y solo tengo un futuro alumbrado por tu amor. Nadie jamás ha hecho latir mi corazón como lo has hecho tú. Nadie me ha dado la emoción, paz y felicidad que tú me das. Mi corazón se desborda con emociones que jamás sentí antes. Te siento en cada una de mis células. Te amo, Shura. Por favor, permíteme decírtelo mientras te miro a los ojos. No quiero ir al frente cargado de tristeza. Prefiero irme cargado de tu amor. Pensé que ibas a buscar tu abrigo, Shura. Pensé que entraría en calor si bebía algo caliente. Está bien. Les diré que preparen té. ¿Te gusta con canela, Tatia? Me encanta. Muchas gracias. Gracias, Tatia. Veo que la carta cumplió su misión. Desearía creer que lo que dice es real. No sé lo que dice la carta, Shura. Y no puedo convencerte de nada. Pero sí es la primera vez que veo a Seid enamorado. Lo juro por Celil. Seid está locamente enamorado de ti. La escribió para que la leas la noche que fuimos al Bolshoi. Pero luego no te la dio, no sé por qué. Nunca lo había visto sufrir tanto. También sufrí mucho, Tatia. Aunque sé que mi corazón seguirá latiendo por Kurt por siempre. No pienso confesárselo por orgullo. ¿Por qué? ¿Crees que ser parte de una apuesta barata no es motivo suficiente? ¿Quién te habló de eso? ¿Lo sabes? Entonces, es verdad. Así es, hubo una apuesta infantil. Pero Seid cambió de parecer en el momento que te vio entrar por la puerta. Él se enamoró de ti, Shura. Tal vez en ese momento. Muchas mujeres pasaron por la vida de Seid. Pero contigo es distinto, Shura. Créeme. Si tu corazón late por el suyo, debes darle una oportunidad. Es una buena persona. Se irán al frente pasado mañana. Tal vez te gustaría verlo antes de irte y darle una respuesta mirándolo a los ojos. ¿Qué dices? Vamos a visitar las fábricas con papá mañana. Perdón que no estaré disponible para acompañarte desde el hospital. No te preocupes. El varón Constantín nos llevará y luego iremos a la casa de su tía. El día de hoy, Mademoiselle Tatiana ha invitado a Shura a un concierto. Primero ellos visitarán a mi padre y luego me traerán a casa, luego del concierto. ¿Quién es? Tatia y el teniente Celil Kamilov. Tatia le pidió permiso a mi tía. Ella también me sorprendió. Es probable que termine más temprano mi trabajo y me pueda unir a ustedes. Sería lindo. ¡Gracias! 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 ¿Qué sucede? Estás jugando con fuego Estás jugando con fuego Estás jugando con fuego No te enojes con Tatia por haberme entregado la carta De hecho, estoy agradecido profundamente No estés triste, no te di la oportunidad de hablarme No estoy triste Eso ya no importa Pero pareces distante cuando me miras a los ojos Porque no sé cómo haré con la distancia entre nosotros Habrán ciudades separándonos en unos días Shhh Gaya No te enojes No te enojes No te enojes Shura Te quiero como Como nunca antes quise nada en toda mi vida Te deseo Pero tengo que ser honesto No puedo prometerte nada Iré a la guerra pronto No quiero que hagas algo que puedas lamentar después No quiero que te culpes a ti misma o a mí Pero eso no quiere decir que no podemos estar juntos Ahora ya lo sé Aunque nunca más te vea Siempre serás La mujer más hermosa que he visto Cielo Cielo Eres hermosa Mi hermosa Mi pequeña Mi querida muñeca Eres la luz de mis ojos Mi hermosa 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 Gracias por ver el video.